Bueno, Lacho querido, papá, felicitaciones, buen triunfo, el equipo demostró jerarquía y ahora obviamente pensar rápido en lo que viene que es Deportivo Cali. Buenas noches, sí, muy contentos, sabíamos de que había que sumar de tres, eran tres puntos valiosos en la liga y bueno, ahora a descansar y a pensar en Cali. Se sintió muy bien este equipo, con tantas alternativas, pero jugando lo mismo que juegan los que se suponen que deben de estar de titular. Sí, yo creo que el equipo lo hizo muy bien, a pesar de muchos cambios que hace el profe para mantener a todos en forma y para que el equipo esté descansado. Yo creo que a pesar de la expulsión del equipo, siempre tuvo esa gana de ir a buscar el resultado y bueno, gracias a Dios se dio. El resultado se dio, pero una de las principales ventajas del equipo es que nunca, déjala que pregunte también, nunca bajó la guardia del equipo y nunca se sintió esa diferencia del hombre menos que tenía Nacional. Así es, yo creo que hubo un buen trabajo en equipo, por lo que nos habían expulsado a cabal desde muy temprano y siempre es complicado, Unión obviamente se vino a esconder, pero después de la expulsión trató de buscar y encontraron algunos espacios, pero yo creo que el equipo siempre buscó y sacamos el resultado positivo. Hay dos antecedentes, residentes del juego de visitantes Nacional contra Equidad contra Santa Fe en Bogotá, donde tal vez han sido las presentaciones más discretas del equipo en esta campaña. Teniendo como base eso, ¿qué corregir para ir a Cali a enfrentar a este deportivo? Sí, sabíamos que obviamente veníamos de dos partidos que no habían sido buenos y todos lo hablamos y sabíamos que era así. El equipo en estos dos partidos con Equidad y Santa Fe no tuvo ese volumen de ataque como en otros, el profe nos lo dijo y nosotros sabemos igual que fue así. Así que de visitantes yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas, tratar de que ese volumen de ataque sea efectivo en la parte de arriba. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias al cantante!